Se termina esto, viviendo como el resto Yo padezco de una enfermedad que no la merezco Si yo sigo pa' delante sin saber que habrá mañana Yo te espero con un combo, o con la metisana si no hay salida Y tampoco hay retorno, escribiendo estas letras En el cuarto que es un ron, no voy acelerado Y también conmocionado si yo tiro esta rima de México alucinado Y hasta horas de la madrugada con tanto isomio Esperando que me pasen la mañana Si yo sigo escribiendo esta maldita palabra Si yo sigo escribiendo porque a mi nadie me salva Si yo salgo pa' la calle para sentirme mejor A mi nadie me salva, ni siquiera yo un doctor Yo estoy bien tranquilo esperando aquí mi futuro Rechazando mi pasado que aquí estuvo bien oscuro Hey, cachativa real es la vida Medita bien si no existe salida Camino tranquilo, disparo en lo mío La calle me llama, busco mi salida Hey, cachativa real es la vida Medita bien si no existe salida Camino tranquilo, disparo en lo mío La calle me llama, busco mi salida Corre, 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 corre y a la puerta está abierta La luz que me ilumina, el hip hop no es una cesta Alerta, la música me toma, está en mi apuesta El ruido que se siembra con mi brother la conecta Corre, corre, corre a la puerta y está abierta La luz que me ilumina, el hip hop no es una cesta Alerta, la música me tiene en esta apuesta El ruido que se siembra con mi brother se conecta Alto, puerto, en su ruido Yo voy entrometido Siempre ha sido el hablarme al oído La consecuencia de las letras que yo escribo Buscándole sentido a la vivencia Mi amigo, mi amigo yo Subtitulado por Jnkoil